Aquí les regresó a Puebla el 1 de noviembre, cruzándose conmigo en el camino, pues yo a mi vez llevaba el mismo viaje rumbo al norte. Tuve que regresar a Monterrey, en donde Gustavo Madero me dio 20 mil pesos, de los cuales entregué 10 mil a Cosío Robelo, y con los 10 mil restantes nos preparamos para el movimiento que debería estallar el 20 de noviembre. Con ese dinero compré carabinas y municiones, y las escondí en el sótano de la casa. El gobernador de Puebla, Mucio Martínez, incondicional al presidente Porfirio Díaz, estaba enterado de que los maderistas resguardaban armas en la casa de los hermanos Cerdán. Conocida como el Cuartel General de la Revolución en Puebla. Descubierto el Plan de San Luis, redactado por Madero para levantarse en armas el día 20 de noviembre de 1910, las fuerzas porfiristas se presentaron ante Carmen y Aquiles el 18 de noviembre. Ese día, Carmen Cerdán sería la protagonista de uno de los episodios más importantes de la gesta revolucionaria. de Pro Sinne, las luchas porfirmas del Richmond y Aquiles el 1 de que casi se veone llegó. Yo te bautizo con el nombre de María del Carmen Cerdán Alatriste, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Heredera de una familia de pensamiento liberal, Carmen Cerdán Alatriste fue bautizada el 19 de noviembre de 1873 en la Catedral de Puebla, la más antigua de México. Tanto del lado materno como paterno, sus antepasados fueron figuras prominentes poblanas. Me enorgullece ser nieta de un gobernador poblano declarado benemérito de la patria por el propio presidente Benito Juárez, e hija de un reconocido defensor de Puebla durante la invasión francesa. Sin embargo, mi historia, como la de la familia Cerdán Alatriste, no es una novela romántica, ni sus páginas encierran solo episodios de gloria. Los hechos descritos en las páginas de los libros narran solo una parte de los acontecimientos y dejan en silencio la visión de nosotros, sus protagonistas. Los cambios que sufrió nuestro país durante los años de lucha revolucionaria se dieron en diversos ámbitos. En distintas trincheras, las mujeres fueron esenciales para asentar las bases de una nueva nación, aunque sus participaciones pocas veces quedaron registradas en la historia. En el estado de Puebla, Carmen Cerdán desarrolló actividades políticas fundamentales para la revolución. Como en casi todos los estados de la república, la opulencia y los lujos de los hacendados contrastaban con la miseria de miles de campesinos, obreros y familias sin educación ni oficio. Puebla, por su cercanía con la Ciudad de México, hacía que el presidente Díaz extendiera su influencia a todo el estado. El gobernador, el coronel Mucio Martínez, era uno de sus más cercanos colaboradores e incondicional al régimen opresor. La sociedad poblana es muy característica y más cuando se trata de familias de abolengo como era la de doña Carmen Cerdán. Ella fue una hija de una familia rica de Puebla, que poco a poco se fue incursionando en todo este movimiento y en toda esta ideología, apoyada fundamentalmente en las enseñanzas de su abuelo y en las de su padre. Su abuelo fue gobernador del estado de Puebla, incluso fue fusilado por sus ideas liberales. Evidentemente, la traducción de todo esto que se hace en el pensamiento de doña Carmen Cerdán, da como consecuencia el por qué ella participó de la manera que participó. Por el lado de las mujeres, también tengo muchos motivos de orgullo. A mi abuela, Josefa Cuesta, viuda de Alatriste, el emperador Maximiliano, le ofreció una pensión vitalicia para honrar la memoria de mi abuelo, Miguel Cástulo Alatriste. En mi patria los hombres, como su esposo, no son amigos ni enemigos, son héroes. Yo sé que usted tiene hijos y por ello deseo que fije la pensión que le asignará mi gobierno. Mi abuela, antes de responder a la oferta del archiduque de Habsburgo, pensó en su marido, hijo predilecto de Puebla, y respondió con gran dignidad. Personalmente, estimo y agradezco tan patente honor que me concede usted, señor emperador. Pero como mexicana, permitidme que lo decline. Fuimos cuatro hermanos, Natalia, Aquiles, Máximo y yo, la mayor. Natalia y Máximo eran muy alegres y amigueros. Aquiles y yo éramos más callados, introvertidos y muy observadores. Mientras Natalia y Máximo jugaban a las escondidas en el jardín, a Aquiles y a mí nos gustaba más leer y platicar sobre la historia de México. Nos pasábamos las tardes en la biblioteca de mi padre, ojeando libros de viajes, de leyes y de grandes cambios en el mundo. Carmen y Natalia Cerdán ingresaron al colegio teresiano, donde además de recitar el catecismo, aprendieron a leer y a escribir. Y conocieron las normas y deberes a los que tenían que sujetarse las mujeres de su clase. A los 13 años, Carmen sufrió un ataque de catalepsia que le provocó un estado de aparente muerte. El sacerdote le dio los santos óleos y el médico confirmó que había fallecido. Frente a su cadáver, lloraron y pusieron flores. Su madre permaneció a su lado durante dos días sin que diera señales de vida. A punto de efectuarse el funeral, Carmen despertó dispuesta a vivir entregada a una misión especial. Y Carmen no cree que esté muerta. Dicen, mi hija no puede estar muerta. Esperan dos días hasta que Carmen prácticamente revive. Eso crea una complicidad de Aquiles con Carmen y una, curiosamente no una fe en Dios, sino una fe en la vida, una ferviente fe en que son una familia más o menos destinada a luchar y a vivir y a tener una responsabilidad frente a la gente. Y esa pequeña anécdota que está registrada en muy pocos libros de historia y que es muy importante para entender el desarrollo de Carmen y de Aquiles, crea, como te digo, esta complicidad. Por ser la mayor, en ocasiones acompañaba a mi madre a las tertulias literarias, en donde escuchaba interesantes conversaciones de lo que estaba sucediendo en México. Las veladas literarias eran los lugares donde coincidían los amigos y vecinos. En esas reuniones, además de platicar sobre el gusto por la música y la poesía, compartían sus inquietudes políticas y el interés por formar grupos opositores al gobierno de Porfirio Díaz. Fue así que en Puebla se empezaron a formar los clubes para la difusión de las ideas antireeleccionistas. Las tertulias son un espacio fundamental para que las mujeres puedan participar en la vida política, ya que les está vedada otra posición de mando, de liderazgo en la materia. Entonces, esto es una forma en que las mujeres van a poder hacer proselitismo, por ejemplo, para la causa en la que creen. Y así se inician muchas mujeres en sus actividades, ya sea en apoyo del antireeleccionismo o después en apoyo del movimiento, ya sea constitucionalista o del zapatismo, en fin, de las diferentes corrientes revolucionarias. ¡Gracias! 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 Uno de nuestros juegos favoritos era escribirnos recaditos en clave para que nadie descubriera dónde escondíamos los libros prohibidos y los mapas que llamaban nuestra atención. Nunca nos imaginamos que ese lenguaje secreto nos sería tan útil con el tiempo. Entre Aquiles y yo había una gran afinidad. Nos gustaba recitar de memoria los artículos de la Ley del Pueblo, el libro que escribió mi padre y que estaba prohibido por el régimen de Díaz. Es una ley netamente socialista, en que pretende que debía de haber una igualdad, que no debía de haber explotación, etc. Así que cuando, cansados ya de la dictadura, de la opresión que evidentemente propicia tantos años en el poder, se levanta a Madero con sus ideas de libertad, de democracia, etc., inmediatamente participa, se adhiere mi abuelo Aquiles Cerdán y no lo dudó ni lo pensó más. También Carmen Cerdán fue como su brazo derecho y juntos realmente desarrollaron todos los antecedentes, todo el apoyo primero que requirió Madero para su elección presidencial o su fallida elección presidencial y después el apoyo que requirió para poder lograr el levantamiento social de 1910. Carmen se convirtió en una atractiva joven de la época. Alta, delgada, de mirada profunda, de una personalidad dulce y firme. Tenía muchos admiradores y amigos que frecuentaban su casa y que soñaban con pedir su mano. Pero a diferencia de otras jóvenes, Carmen era una mujer de carácter fuerte, preocupada por las injusticias sociales que veía a su alrededor. Tiene una belleza muy especial, pero una mujer muy hermosa, que ella desde luego tuvo varios pretendientes, estuvo a punto de casarse, nada más que al ver que el pretendiente no cumplía con ciertas promesas que habían quedado ellos, ella optó por no seguir con ese noviazgo y cuando abraza la causa, pues se entrega por completo a ello. En 1901, el licenciado Manuel Sevilla Ramos, un rico abogado poblano, pidió en matrimonio a Natalia, la hermana menor de Carmen. La nueva pareja se mudó a vivir a la casa de la antigua portería de Santa Clara, ese lugar que se convertiría en sitio histórico de la gesta revolucionaria. Para ayudar a mi hermana Natalia con el cuidado de sus hijos, me mudé a vivir con ella a la casa de Santa Clara número 4. Fue entonces cuando empecé a frecuentar a un grupo de maestras poblanas, encabezadas por la profesora Paulina Maraber, una ferviente promotora de las ideas liberales y antirreeleccionistas. La profesora Paulina Maraber fundó la primera Junta Revolucionaria de Mujeres Poblanas. Oculta bajo el prestigio de una escuela particular para señoritas, la institución escolar encubría muy bien las reuniones de hombres y mujeres que queríamos cambiar el país. Entre los grupos de intelectuales y pensadores liberales de Puebla, existía un declarado sentimiento de inconformidad contra el gobierno de Díaz. Los hermanos Cerdán, que por el prestigio familiar eran aceptados entre el grupo de los porfiristas, tomaron partido por los que defendían a los más desprotegidos. Aquiles formó el club antirreeleccionista Luz y Progreso. Esa riqueza intelectual de la que abrevan muchas de las ideas de lo que va a ser el club Luz y Progreso, tiene que ver en esta relación muy íntima, personal, que además no solamente es hermana, sino es como una especie, yo me aventuraría a decir, de asesora intelectual, porque sabemos que Carmen era una gran lectora, era una mujer que no se quedaba nada más con las ideas, sino las volcaba, las resumía, las sintetizaba, las reflexionaba a través de ser una gran lectora. Me aficioné a leer los periódicos que Aquiles traía a casa clandestinamente. Como Regeneración, El Hijo del Aguisote y Vésper. También me entusiasmó el hecho de ver que por primera vez escribían en estos diarios mujeres periodistas convencidas de la causa revolucionaria. Fue entonces cuando inventé el seudónimo de Marcos Serratos, para redactar proclamas, manifiestos y artículos para los clubes antirreeleccionistas. Así mantenía oculta mi verdadera identidad y no levantaba sospechas entre los federales. Al morir el licenciado Manuel Sevilla, esposo de Natalia, el resto de la familia se mudó a vivir a la casa de Santa Clara. Como un destino que perseguía a las mujeres de la familia Cerdán Alatriste, Natalia quedó viuda a temprana edad, igual que su abuela y su madre. La falta de hombres en la casa hizo que la Salatriste y la Cerdán fueran madres decididas. El dolor de enterrar a los hombres y guardar luto por su memoria no se contraponía a la actitud de seguir adelante con la frente en alto como jefes de familia. Al morir mi cuñado Manuel Sevilla, gracias a la generosidad de Natalia, la casa de Santa Clara número 4 se volvió el cuartel general de la revolución en Puebla. Cuando Francisco I. Madero visitó Puebla ya como candidato, las mujeres vimos en él a un verdadero opositor del general Díaz y lo vitoriamos con entusiasmo. En esa visita conocí a Sara Pérez de Madero, su esposa, una mujer comprometida con la causa con quien entablé una estrecha relación. Las poblanas no dudaron en invertir sus bienes y fortunas en la compra de armas. Organizaron grupos y clubes para apoyar a Francisco I. Madero. En 1910, Porfirio Díaz se impuso en las elecciones como presidente. Madero fue aprendido y permaneció en la cárcel durante varios meses, hasta que logró huir a San Antonio, Texas, donde se redactó el Plan de Salud. Gracias a Carmen, Madero, Aquiles y su grupo de revolucionarios recibieron el dinero necesario para comprar armas y regresar a México. Es importante mencionar que Aquiles había ido antes del 18 de noviembre, unas semanas antes, un mes más o menos, debió haber sido entre octubre y los primeros días de noviembre a San Antonio a recibir instrucciones directas de Madero. Y sabemos también que regresa ya con la instrucción de que hay que levantarse el 20 de noviembre, domingo a las 6 de la tarde. Desde esta lógica, entonces, en esos días previos al 18, lo que hace Aquiles y lo que hacen Carmen es empezar a hablar con ese círculo de gente de luz y progreso. Pero, como suele suceder en las historias, son descubiertos o son delatados. El levantamiento tenía que ser el 20 de noviembre, no el 18. Durante los meses previos al 18 de noviembre, día del estallido de la revolución en Puebla, Carmen fue y vino por toda la república, trayendo y llevando dinero y recados, comprando armas y repartiéndolas entre los grupos simpatizantes. ¡Gracias! El 18 de noviembre de 1910, a las 8 de la mañana, un grupo armado se presentó en la residencia de los Cerdán. Aquiles, Máximo, Carmen y otros liberales poblanos defendieron el cuartel general de la revolución maderista. Carmen Cerdán fue una pieza clave para la lucha en el sitio de Puebla. Impulsada por una fuerza interna, subí las escaleras de la casa y me dirigí al balcón esperando ver grupos de revolucionarios asomarse por las calles, con el fusil en la mano, decididos a unirse a la batalla por defender la causa. Sin pensarlo dos veces, abrí las ventanas del balcón con la carabina en la mano y el corazón enardecido y con todo el aliento que tuve, grité. ¡Mexicanos, no vivan de rodillas! ¡La libertad no da más que la vida! ¡No! Este grito de mexicanos no vivan de rodillas yo creo que le marca a Carmen. Tampoco creo que lo te hubiera pensado. Digamos, creo que sale y grita espontáneamente. Lo que es muy interesante es la reacción tan valiente de Carmen que sale a arengar en la azotea a sus captores, pero también a la población que no les ayuda. Y grita, viva el antireleccionismo y si quieren matar, dispárenme a mí. Vean que no somos cobardes y que no les tenemos miedo. En las siguientes horas, el combate se recrudeció hasta volverse ensordecedor. Carmen se percató de que su hermano Máximo y los otros se habían quedado sin parque y decidió subir hasta la azotea para llevarles municiones. Repartí el parque y cuando ya me retiraba sentí que una bala atravesaba mi pelo y otra me alcanzaba por la espalda. Sentí que iba a caerme, pero un espíritu interior me mantuvo de pie. Mi vestido blanco se bañó de sangre. Los revolucionarios fueron cayendo uno a uno frente al fuego enemigo. Máximo perdió la vida cuando los federales llegaron hasta la azotea y dieron fin a todos los rebeldes. Aquiles echó algunos cartuchos en la bolsa y se escondió en el sótano de la casa, mientras yo seguí disparando con el corazón hecho pedazos, sabiendo que Máximo había terminado sus días. En el escondite, Aquiles permaneció oculto mientras su esposa, su madre y Carmen fueron llevadas a la cárcel de la Merced. Después de largas horas, víctima de la fatiga y de tos a causa de neumonía, levantó la tapa que disimulaba su escondite. El oficial que estaba de guardia le disparó a quemarropa un tiro que le entró por el cráneo y salió por el cuello. Los momentos más dolorosos en la cárcel fueron aquellos en los que nos mostraron los cadáveres ensangrentados de mis hermanos. Yo me negué a mirar sus cuerpos mutilados. Mi cuñada Filomena, al ver a su esposo inerte y bañado en sangre, se desplomó. Después del estallido de la Revolución en Puebla, el 18 de noviembre, el día 20, como estaba fijado en el Plan de San Luis Potosí, dio inicio la Revolución Mexicana en diferentes partes del país. La Cerdán fueron trasladadas al Hospital de San Pedro, donde permanecieron prisioneras por varios meses. No les importó perder la vida con tal de empezar en la construcción de un México libre, de un México independiente, de un México justo, que pareciera que en muchos momentos seguimos requiriéndolo. La muerte de mis hermanos y la experiencia de la cárcel cambiaron mi vida para siempre. Al recuperar la libertad, mis ideales seguían siendo los mismos. Pero sin Aquiles, el movimiento en Puebla y yo perdimos a uno de nuestros pilares fundamentales. Y quizá la importancia más grande de Carmen sea que una vez muertos sus hermanos, ella es la que retoma ese diario y lo mantiene vivo y le da un apoyo moral entonces a la Revolución, que era el mismo que le había dado a su hermano. Al salir de prisión con el apoyo de Rosa, Guadalupe y Mariana Arbáez, mis socias como las llamaron en el juicio, continué participando de las juntas revolucionarias a favor del presidente Madero. Trabajé como enfermera algunos años, pero poco a poco me fui alejando de toda actividad pública y me refugié en la vida familiar. Al darse el golpe de estado de Victoriano Huerta contra el presidente Madero, Carmen fue una activa luchadora contra el traidor y volvió a escribir con el seudónimo de Marcos de Ratos. A solicitud del primer jefe, Venustiano Carranza, fue mensajera entre Villa y Zapata con el propósito de lograr la reconciliación de los distintos bandos. Desde pequeña alimenté la ilusión de un país más justo para todos y ese afán me llevó a luchar para defender la libertad de pensamiento y de palabra. Nunca busqué reconocimiento personal por mis actos. Orgullosa descendiente de una familia de héroes, Carmen Cerdán se retiró de la vida pública con la discreción que siempre la caracterizó. Su figura vestida de blanco y sus palabras al salir al balcón resultan tan vigentes hoy como aquella mañana de noviembre de 1910. ¡Mexicanos! ¡No vívate, Rodillas! ¡La libertad no da más que la vida! Carmen Cerdán Alatriste murió el 21 de agosto de 1948 a la edad de 74 años. Su nombre nos remitirá siempre a la mujer que dio el primer tiro de la Revolución Mexicana. ¡Aglú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.